¿Esto qué es, ah? Hombre, que hoy este gajo cuatro filos fue el que creció maluco, gallo, ah. Esto da pena. Carajo, muchacho, ¿tú qué haces ahí en Caramito buscando un resbalón, hombre? Cuidado, me vas a tronchar ese palo de yuca. Mira que esa es la esperanza mía para el 24 de diciembre. Hombre, tío, voy aquí viendo el gajo cuatro filos este, que está más acercadito que una mano de mico, mire. ¿Qué crees que fue de gracia? Mira, ve, yo que me imagino unos patacones bien alentados con queso. Pero eso no sirve ni para Mazamorra. Pero para sopa, si pueden ser vio, yo voy a decirle y vos me parece si se las hace. No, mijo, esa pelaza es unas aguas claritas ahí. Cuando yo bebiendo agua caliente, mejor la hago yo. Hombre, tío, gollo, usted sabe que a esas mujeres les gusta hacerse un caldo. Hombre, qué caldo ni qué fastedad. A mí me gustan las sopas con buena bitualla, buena presa. No como los caldos que hace esta pelada clarito hay que se les ve en fondo el plato. Hombre, que va. Me voy a dejar esto aquí, ahora lo voto. Buenos días, amor, todo amaneciste. Hola, tío, gollo. Mira, a ver, tú puedes creer que estas son horas para que una mujer se levante. Van a ser las 10 de la mañana. No, hombre, que va. Ya puede. Dámese, tío, gollo. Mira que por lo menos hoy se levantó con emoción. Ay, no, qué flojera. No tengo ganas de hacer nada hoy. Ya este día está perdido. No, qué esperanza la mía, gallo. Con mi madre que tiene más futuro, no soy una cría de pingüino aquí en el patio que yo con esta mujer. Buenas, buenas, llegué yo. Aguáñate el otro, benoño, lo que me faltaba. ¿Cuál es la alegría tuya, muchacho? ¿O fue que volvieron a activar pagos del ingreso solidario? Ay, yo, gollo, usted sabe que hay que poner la actitud a la vida, ¿cierto, mi saba? Amaneciste hoy, güey, más contento, no joda, que a mujer cuando le compran el juego cuarto. No hay que dejar que nadie me apague tu brillo, hay que estar siempre así radiante, ¿cierto, Ivo? ¡Ey, esto qué es! ¿Qué vas a pasar fina? Yo no me voy a echar esto para acá. Tú siempre metiendo la pata donde vos debes. Ay, esto huele como a berrinche. Ay, no, tú si eres dramático, se te lavas el pie y ya. No, mijo, tú disculpa que yo te haga esta pregunta indiscreta, pero yo necesito saber para quitarme esta intriga que tengo hace rato. Ajá, tío, gollo, cuéntame para ver qué es lo que es. ¿Tú qué carajo le viste a esta mujer para tomar la decisión de salirte a vivir con ella? No, tío, gollo, la verdad no se oye porque cuando estaba estudiando con ella en el colegio, era la más bonita el salón. Hombre, ¿cómo va a ser posible esa vaina? Ajá, y si esta era la más bonita, entonces ¿cuál era la más maluca? ¿Ah? Ese colegio, ¿cómo se llamaba? Institución educativa estropeadictos de cara. Ay, entonces, ¿cuál es la vaina que usted le pasa conmigo, ah? Sabiendo que yo soy una mujer de glamour, me brota el sport, la decencia me invade. Y para su información, mis allegados y familiares son gente de la alta sociedad, o sea. ¡Mira! Quien la oye le cree, la familia que está más en duda que padrino de hijo político. ¡Oh, carajo, de la alta sociedad! ¿Y tus modales dónde te quedaron, mija? Tú que eres más ordinaria que un chicharrón frito en aceite cuatro tiempos. ¿Qué bollo? Déjela quieto, oye. Y vos me puede ser lo que sea, pero tiene algo bonito y eso nadie se lo va a quitar. Ay, dime amor, ¿qué es lo que tanto te gusta de mí para que el cachiporro del tío tuyo escuche lo que es el verdadero amor? Dime amor, ¿qué es lo que tanto te gusta de mí? Ay, mamá, los codos. ¡Ah! 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 ¿Cómo así, amor, que los codos? ¡Mamá, los codos! Si tú supieras lo bonito que se te ven así de medio lado, así. Joder, que hay una chévere de gallo. Tanta belleza que tengo yo y te vas a fijar es en los codos, ¿ah? No tanto eso, mamá, sino que yo también me fijé en la batata de las piernas tuyas y no tienes ni una marca de mofle moto por ahí. ¡Carajo! ¿Y eso qué tiene que ver, pelo mierda? ¡Ay, tío Goyo! ¡Mujer que tenga marca de mofle moto en las piernas no es serio! ¡Y eso póngale la firma! ¡Carajo! ¡Esa no me la sabía yo! ¡Yo mejor voy a jamolar la rula! ¡Ay, bien pa' ver! ¡Qué pa' ver, hombre! ¡Ay, verdad que no tiene nada! ¡Yo sí tengo, mi amor! Porque yo antes pasaba era lo que ando en una RX100. ¡Ay, qué tiempos espectaculares aquellos! ¡Aqueles! ¡Carajo, esta juventud de ahora! Todo es andar a montar motos. La mía era andar la burra y salir a vendeñarme por todo el pueblo. ¡Eso sí eran tiempos bonitos! ¡Ay, yo los recuerdo todavía! ¡Pero carajo! ¿Y aquí qué es lo que huele a barraco viejo? ¡Mirale el otro! ¡Mirale aquí, vamos! ¡Ay, bome, ¿y tú dónde vas? ¿Ves que vas ni vendedora de boletas cuando se la coge el sereno? ¡No, donde no le escuchen las garabias, tío Goyo! ¿No ves qué cojo fue el agua de la vacenilla? ¡Sí, cómo no agua! ¡Mirale! ¡Va la vacenilla! ¡Aguáita el otro, hombre! ¡El gatiogoyo! ¡Tú te estás molando la rula con los míos, tío Goyo! ¡Mirale! ¡Ah! ¿Cómo va a ser posible eso, hombre? ¡Mirale! ¡Hungo, gallo! ¡Hungo, gallo! ¡Hungo, gallo!